¡Digno de gloria! Yo quiero invitar que pase Chuy y Vicky Olivares, Marco y Carla, Edgar, Riaslo y Rocha, por favor pasen para aquí. Nosotros queremos orar por nuestros hermanos y bendecirles. Y darle gracias a Dios por última vez en esta noche, por sus vidas. Y yo le pedí a mi papá que hiciera esa oración. Y yo quiero pedirle que Marco y Carla, Edgar y Ashley, Benjamín, ¿por qué no pasas tan bien? Por favor, Jorge, vamos a poner manos sobre estos hombres, sus esposas, bendecir sus familias, sus hijos, y ahora sus nietos y bisnietos al randito. Y vamos a darle gracias a Dios, pues acompáñenos, por favor. Padre, gracias por los talentos que tú has dado a nuestros hermanos. Gracias por el privilegio que hemos tenido oírles en esta noche. Gracias por la dedicación que hemos visto en ellos. El privilegio oírles y ver la voluntad de ellos compartir estos talentos para tu honra y tu gloria. Más que todo, Señor, te damos gracias por la amistad, la comunión, el respeto mutuo que hemos visto en ellos. Dios, y sabemos, Señor, por causa de esta unidad, tú has mandado a nosotros aquí en esta noche, tu presencia, tus bendiciones. Recordando tu palabra, Señor, que dice, tan, cuán, 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 cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. estamos disfrutando de las bendiciones que caen cuando andamos así Señor bendice a nuestros hermanos en una manera muy especial y los años que se queden adelante de ellos Señor úsenles más que nunca Señor ayuda a todos nosotros aquí presentes Señor para seguir adelante dando gracias a ti Señor por el gran privilegio que tenemos conocerte y servirte Señor y disfrutar de los talentos que tú has sembrado en tu cuerpo Señor para el beneficio de todos nosotros despídenos ahora con tu paz y con tu gozo y estamos pidiendo todo a la honra y gloria en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén gracias Señor yo quisiera pedirles que le demos un último aplauso a nuestro Señor esta noche gracias por habernos acompañado que Dios los bendiga muchísimo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!